Hoy es el último día, ya me tengo que marchar Soy más alto, soy más grande y tengo que continuar Me voy pero llevo conmigo y se quedarán en mí Mis maestras, mis amigos y todo lo que viví Adiós, señoritas, adiós, amiguitos llegó la hora de decir adiós Me voy, perdincito me voy Pero igual quedará en mí todo lo que viví aquí Ya me voy Ya me voy Ya tengo que partir De aquí Pues tengo que seguir Lo que te aprendí Dejaré Dejaré Aquí mi corazón Mi corazón Pero me llevaré Recuerdos con amor Mi maestra recordaré Y su amor yo no olvidaré Los consejos que ya me dio No los borraré En mi jardín yo fui feliz Tanto tiempo jugué y corrí Y a mis amigos un abrazo yo les di Triste estoy Triste estoy Pues ya los dejaré Lloraré Lloraré Y una promesa les haré En la vida triunfaré Mi maestra recordaré Y su amor yo no olvidaré Y su amor yo no olvidaré Y su amor yo no olvidaré Los consejos que ya me dio No los borraré En mi jardín yo fui feliz Tanto tiempo jugué y corrí Y a mis amigos un abrazo yo les di En mi jardín yo fui feliz Tanto tiempo jugué y corrí Y a mis amigos un abrazo Hoy se abren las puertas del jardín Un mundo nuevo vas a descubrir La vida será como un cielo Tu camino poco a poco irás haciendo Ya no queda mucho que yo pueda darte Nuestro tiempo compartido se acabó Solo quiero regalarte estas alas Un abrazo, un beso y un adiós Volarás Volarás, volarás, volarás Por el cielo infinito volarás Todo lo que aprendiste Siempre debes recordar Y no olvides Que tu nido queda acá Volarás, volarás, volarás Volarás, volarás, volarás Por el cielo infinito volaré Tengo tiempo, tengo alas Tengo fuerza y tengo ganas Y por eso, por eso, volarás Y por eso, por eso volaré Volaré, 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 volaré Volaré, volaré, volaré Por el cielo infinito volaré Donde no existen caminos Donde no existen caminos Mi camino voy a hacer Y por eso, por eso volaré Volaré Ahora sí, llegó el momento Sube a la rama más alta que encuentres Mirá el cielo Es todo tuyo Cuando abras tus alas Sabrás que ya puedes volar Y recuerda siempre Si algún día Si algún día Te sorprende la tormenta Vuelve al nido Te estaré esperando Volaré, volaré, volaré Por el cielo infinito volaré Por el cielo infinito volaré Tengo tiempo, tengo alas Tengo fuerza y tengo ganas Y por eso, por eso volaré Un nudo en la garganta Rondiéndome la voz No encuentro las palabras Para decirte adiós Te busco entre las luces Trataré de no llorar Te regalo cada sueño Que logramos conquistar No 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 voy Crecimos en la mano Jugándose en jugar Hicimos una historia Sin pensar en su final A veces tuve miedo Pero aprendí a volar Hoy préstame tus alas Que no quiero aterrizar Y gracias por tus brazos Abiertos para mí De par en par Siempre igual No me voy Si me amarras a tu corazón Por siempre No No Me voy Y no voy a decir adiós Mientras no me olvides No me voy Y no 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 Me voy No 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 Señor No me voy, si me amarras a tu corazón por siempre No me voy, y no voy a decir adiós mientras no me olvides No me voy